¿Puedes moverte? Sí, sí puedes, sí puedes ¿Ya ves? O sea, sí podías jugar, solamente que luego se te buggeó A ver, dale, Vixperia Mato, mato, mato Ay A los dos le cayó, no me lo creo ¡No! ¡Polar se cae! Nah, me tiran mucho amor ahí Luego, el Tretor también se golpea Con la Nitro Aunque todos se murieron de una forma rara Emily, saludos La guarda más tanta posible ¿Qué pasa? Todos se caen raro Uy, esa es buena ¡No! El Tretor se mata solo otra vez Nah, me patea ¡No! ¡No! ¿Me maté yo solo? Ah, no, todavía sigo, todavía sigo Polar está en el off motion Ven aquí, Polar Déjate matar Nos esquiva como en Matrix Polar nos esquiva como en Matrix No Vamos por Vixperia Adiós ¡Uh! Pensé que la había botado Bueno, se cayó el suelo Barro el trabajo Creo que se confundió ahí Emily, saludos Ah, pedazo de Nitro No, tenete que me da en la cara No, no ¿Qué tal foco? Es un mentirado aquí Me voy a morir Au ¡El Aku! ¡El Aku! ¡No! Polar me quita el Aku ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Au! Gente, eso fue odio Gente, eso que me han hecho Eso que me han hecho Ha sido odio De verdad Eso Fue odio acumulado Lo que me han tirado ahí Queda Polar vs. Tretor Polar vs. Tretor Chicos, poder vs. Tretor A ver quién gana ¡No! ¡No! Polar vs. Tretor Como un Nitro se cae ¿Cómo no vas jugando online? Es un programa llamado Parsec Pero es raro Y para jugar bien online Tendrías que jugar con gente de tu país Porque si no tendrías delay Mucho delay ¡No! Polar Polar le encanta el hueco Gente A Polar le encanta el hueco ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡No, gente! Junke en la cara ¿Y Tretor puede ganar? ¿Y Tretor? Gente, hay que hacerle focus a Focus a Tretor Que nos puede quitar la victoria El Acu El Acu Que no hace agarrar el Acu ¡Bien! ¡Muerto! Muertísimo Ahora vamos por Polar No, espérate Mejor vamos por Vixperia ¡El Acu! ¡Tengo el Acu, chicos! ¡Traición! Tengo miedo Tengo miedo Tiene más vida que yo ¡No, no, no, no! Era broma Me quiere patear ¡No! ¡No! ¡No, gente! A la ropa más rápido La caja que yo Gana Vixperia Tres, dos, uno Ya Cuidado, cuidado, cuidado Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena Bien Lo hice explotar antes de que Lo hubiera agarrado Tretor Cuidado ¡No! ¡Se cae Vixperia! ¡Se cae también Polar! Todos se caen aquí ¿Qué es esto? Yo tengo miedo de pasar por los huecos O sea, tengo miedo Que me pase lo mismo ¡No! Muérete Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ojo que se quiere morir ¡Ojo que se quiere morir! ¡Se está curando! ¡Ya está! ¡Adiós, Tretor! Yo me quedo con esta ronda, chicos Entonces sí podríamos jugar Pero ahorita ya Con fugirar dos Sería Muy pesado Sería mejor para la próxima ya A ver, por ahora voy ganando No, miento Me estaba ganando Tretor Casi me mata Tretor con un misil Recuerden que yo soy el córtex Recuerden que yo soy el córtex ¡Ey, lo mato, lo mato! ¡No, pero lo mato Porque no le robo nada de casillas Polar ahora tiene El candadito Por eso no le podemos quitar Sus casillas verdes Estoy en fire Estoy en fire Se han dado cuenta Se han dado cuenta Que todos hemos ganado una vez O sea, en la primera gané yo La de las cajas Luego ganó Polar Luego ganó Tretor Y luego ganó Vixperia O sea, todos hemos ganado Una sola vez Es increíble ¡Ay, lo mato! ¡No, gente! Voy a perder todas mis casillas Todas mis casillas las voy a perder Ya, gracias, gracias Polar Gracias Aunque igual ya para qué, ¿no? No quise avanzar Vamos a... No, gente Estoy usando más los misiles, ¿eh? Miren a Tretor Miren a Tretor ¡Toma! ¡No! Me robó Tretor la caja Me le quité todas sus casillas Y no la puedo utilizar a mi favor No, 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 no No me deja, no me deja Ya, bien Ya, remonto, remonto, remonto Con algo de fe ¡Uy! Otra vez Esto es buenísimo Voy a borrar las casillas De Tretor Para que no agarre tanto puntaje Es otro buen plan Ah, no Las casillas de Tretor Son las azules No las rojas Me había olvidado de eso ¡Tretor no! Me va a ganar ¡No, Tretor! ¡No! ¡No, gente! Me robaron todas las casillas Por EviXper A Victoria le hicieron Un foco horrible, dicen No, falló mi Mi misil No, no quería el candado Necesito Ahí está Eso, eso justamente Ta, ta, ta Pobre EviXperia Le están dando Puro misilaco Ya basta Dice EviXperia Ya basta Freezer No No No, requité todas mis casillas Me inspiraron un montón Pero al final Me piso su propio color Y se va todo Habían tres personas ahí Y a nadie Le cayó mi misil No me lo puedo creer No, EviXperia No pises tu propio color Creo que ese es Este horror Esa es por el follow Carlitos Deyes Hablan de pisar el color Y yo lo piso También a ti A Biel Uno, dos, tres Mato aquí a A Trator No, me roba Me roba Trator Pero Pero Trator Quise pasarse por las casillas Vienen a polar Chicos Vienen a polar Vienen a polar Solo emotes Kashim Kashim quiere solo emotes Ok Solo emotes Por parte de Kashim Voy a agarrar aquí Los zapatos rotos Deslizantes Agarramos el misil Ahí mato En serio La loca yo a polar Que ya había gastado Todas sus Todas sus casillas Ven que mala suerte Miren las casillas Que tiene VIXperia Miren las casillas Que tiene VIXperia Y las mata todas Pobre VIXperia Encerré a polar Para que se matara A sí misma Pero no No encuentro No encuentro casillas No encuentro casillas No encuentro casillas Ya vien Aquí encontré una Mal, mal No Atretarle a la casillas En su cara No importa Esta me sirve Esta me sirve Gracias Gracias polar Esta es mía 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 Atacamos Vister Ah no Vamos Gracias por el follow Ulises No Me equivoqué Era para darle ahí Esta es mala Esta es mala No tengo nada De puntaje Uff Menos mal Esquivada Que me metí Bien Bien Estoy empezando a remontar Pero aún así estoy lejos De Tretor Que es el primero Si no puedes matarlo Borrele sus pinturas No No Y no agarra la caja Y se le deja A Tretor Dios Espera Tretor Aquí me está Metiendo un cabe Increíble Buenísima Buenísima Me rompo ahí Sus puntajes Remonto 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 Chicos Remonto 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 Ahí el último momento Buena No No Me olvidé de polar Me olvidé de polar Había remontado Da Tretor Pero todavía no a polar Había olvidado de polar Uff Menos mal Esquivar el misil Una caja Una caja Ya bien Buenísima 25 de punto Pap 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 Oh No Fallé Era para abajo Era para abajo Cortex Era para abajo Nah Ya no importa No se pueden Se pueden Me cubre todo Uff Fíjate Estoy siendo Ayudado por los mismísimos Dioses Me regalan Quejas En mi cara Gracias a eso Puedo Este Capitalizar Capitalizar Todos mis puntos Es más Ya llegué a 100 Llegué a 100 Wow Aquí me salió Todo bien Me ponen Quejas En mi cara Ojalá Así hubiera sido La aventura Con las reliquias De platino Que todavía no se ha ganado Que me puede ganar El Ya Ahora sí Adiós Tretor Adiós Tretor Uff Tretor